Cielo que le sigue a esta vida De canciones yo me vuelvo un arco iris Que tú seas niño mío La lluvia que lo anuncia El sol que lo ilumina Cielo que le sigue a esta vida de locuras Tú decides ser un árbol Yo seré si lo permites Ese viento que le silba Esa luna que lo habita Pero si de pronto tú prefieres ser madera Yo seré guitarra Cielo que le sigue a este cielo de palomas Yo me nazco una palabra Que tú seas vida mía Esa voz que la susurre El poema que la canta Cielo que le sigue a esta vida de sonrisas Tú decides ser mirada Yo seré si tú me dejas Esa boca que la espera El abrazo que la guarda Pero si de pronto tú prefieres ser madera Yo seré guitarra Yo seré guitarra Pero si de pronto tú prefieres ser nostalgia Yo seré guitarra Yo seré guitarra Pero si de pronto tú prefieres luna llena Yo seré guitarra Yo seré guitarra Seré guitarra Seré guitarra Seré guitarra